Como lo dije, vamos a estar interviniendo en el 80% de la ruta, ¿verdad? Algunas ya se vienen ejecutando, otras se van a poder inaugurar este año y nos quedan 30 meses de una fuerte ejecución para llegar a ese 80%, estamos hablando de más de 7.000 kilómetros en obra, ¿no? Que no es solamente ruta, sino también en lo que tiene que ver con la readecuación de los puentes que se hace necesario readecuarlo, ¿verdad? Eran puentes angostos, en algunos lugares tenemos que ensanchar, en otros lugares tenemos que fortalecer los mismos o reforzarlos y en otros lugares hacerlos nuevos, que es lo que está sucediendo hoy. Si uno recorre el país, verá que está el país en obra y va a estar así durante estos próximos 30 meses, más aún con las adjudicaciones que estamos comenzando a ejecutar entre septiembre y octubre, obras emblemáticas, doble vía de ruta 5, ruta 8, 9, ruta 1, van a estar en marcha entre septiembre, octubre y principios del año próximo o algunas otras. Ministro, hablaba también al principio usted sobre el tema de los puertos, ¿cuáles son los principales cambios a hacer en los puertos y qué puede darle de beneficio a nivel internacional al país? Lo primero es terminar las obras que están en ejecución, vamos a estar habilitando el viaducto antes del fin de año y eso va a permitir un mejor acceso al puerto Montevideo, un acceso más ordenado, moderno, con trámites en línea a la entrada del mismo y generar además, poder habilitar lo que son las inversiones privadas que se están desarrollando. Hay cuatro inversiones que se están en ejecución, viene la obra de TCP, que es una obra superior a los 400 millones de dólares en el puerto ganándole terreno al mar y todas esas obras que algunas están en ejecución y próximas a inaugurar, otras están comenzando, van a tener un desarrollo portuario interesante y un crecimiento en lo que hace la infraestructura portuaria que se hace más que necesario en este momento donde la producción y la operativa portuaria ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. ¿Qué pasa con el ferrocarril central? ¿Se corre el riesgo de que quede inaugurada la planta de UPM y todavía el ferrocarril central no esté funcionando? Sí, eso sí, ya lo habíamos anunciado, que va a haber un desfasaje ahí entre lo que es el comienzo de la operativa industrial de UPM y el ferrocarril, ¿verdad? Hasta el momento lo que tenemos es una meta de mitad del año próximo, terminar el ferrocarril y UPM, tengo entendido, que va a estar en el primer trimestre operando, en la parte industrial. O sea que va a haber un desfasaje, por eso estamos a su vez incorporando tramos de ruta doble vía en ruta 5 que va a ayudar a mitigar en parte esos meses complejos que vamos a tener. ¿Y el ingreso al puerto, se puede mejorar eso con respecto a la carga de UPM? Sí, el ingreso al puerto es similar, digo, porque al ya tener inaugurado el viaducto y estas mejoras que mencionaba recién van a permitir de alguna manera absorber esos 200 camiones aproximadamente diarios que se van a estar generando en ese interfaz. Se sabe ya qué va a pasar con la estación central, porque hay algunos proyectos con la intendencia de revitalizar lo que era el viejo plan Fénix en la zona. ¿Qué es lo que se está manejando con la comuna de Montevideo? Bueno, ahí está, hay una parte de ese padrón que está en la vía judicial. Una vez que se destrabe, hay sí iniciativas privadas que hasta no destrabar lo judicial, que tengamos de vuelta el terreno en mano del Estado, creo que es inconveniente anunciar cualquier propuesta. Sí estamos siempre encima de la mesa analizándolo como una posibilidad real de desarrollar una zona que está abandonada y que en su momento tendrá que ser reactivada. ¿Ahora sí puede salir el plan Fénix, Falero? No, hay intereses de privado, sí, no el plan Fénix como estaba previsto, hay iniciativas privadas que se interesan por el tema, pero más allá de la iniciativa que le pueda interesar al privado, es lo que le interesa al país y en este caso al gobierno nacional y al gobierno departamental. Yo creo que ahí cualquier cosa que se haga debe contemplar sí o sí una terminal al oeste del departamento de Montevideo que absorba no solamente el ferrocarril, sino que también absorba los ómnibus que hoy tenemos en la terminal Río Branco que está muy mal ubicada. ¿Qué hay que darle a los privados para que esta vez salga? No, no hay que darle nada, si hay un interés privado el Estado tiene que facilitarle la posibilidad de que desarrollen un proyecto en ese lugar que permita que pueda absorber los costos que pueda tener el mejoramiento del lugar. Ahora, ¿usted se piensa trasladar la terminal de Río Branco, por ejemplo, a lo que es hoy la vieja estación de Afe? No, lo que yo dije es que si en ese proyecto, primero que se logre destrabar lo judicial, una vez que se logre destrabar lo judicial, si pensamos en un proyecto para ese lugar, más allá de lo que se presente por parte de los privados, nuestra condición como Ministerio es que pueda absorber la terminal Río Branco, o sea, que podamos trasladar la terminal en ese proyecto que pueda ser ejecutado o pensado para el lugar. En ese aspecto creo que sí que es viable. ¿Qué opinan las declaraciones de López Mena? Bueno, escuché algo así como que, no sé, transmitió de que no se interesaba por Maguá. En realidad, López Mena en el proyecto de Maguá que está analizando la Intendencia y el Gobierno no está, no sé a qué se refería. O sea, el proyecto sigue tal cual como estaba, de análisis de la factibilidad del mismo, hay una iniciativa privada presentada, no la está trabajando solamente el Gobierno Nacional, la estamos trabajando en conjunto con la Intendencia porque es un tema que a nos dos nos interesa y hasta el momento no ha habido cambio, por el contrario, viene avanzando ese proyecto para ver si lo podemos licitar antes del fin de año. ¿Para el Ministerio de Uniones Con Privados? ¿Perdón? ¿El Gobierno de Santa habló de reuniones con privados por el Líguez Maguá? Hay una iniciativa privada presentada y hemos tenido reuniones con los inversores que presentaron la iniciativa, con la Intendencia en varias... Es más, la Intendencia y los técnicos de la Intendencia y del Ministerio vienen trabajando, creo, quincenalmente en forma periódica analizando el proyecto, la viabilidad, la factibilidad, la conectividad, el mantener el espacio verde, el cuidar todo el anhelo que tienen los vecinos de mantener el lugar, que eso sin duda tiene que ver con que esto se produzca sin que genere una afectación, sino que por el contrario, genere una reactivación del lugar que es lo que buscamos. ¿Te impresionó lo que dijo López Pena? No, no, digo, me llama la atención, digo, porque López Pena es un operador de ferry, ¿verdad? Y lo que estamos hablando acá es de una terminal que es del Estado, y va a ser del Estado. Digo, si uno mira hacia atrás, López Pena había planteado un proyecto ahí mismo, y era diferente, porque ahí el Estado tenía que cederle los terrenos, acá no estamos cediendo ningún terreno a nadie, los terrenos quedan bajo la órbita pública, y que es lo que debe ser, porque hoy hay un operador, mañana podrán haber dos, mañana podrán haber tres, digo, no es un tema de que el operador tenga que decidir, quien decide acá es el Estado Nacional y Departamental, los operadores se tienen que remitir a lo suyo, a tener un lugar donde aplacar para que puedan desembarcar los pasajeros, y el Estado tiene que brindar ese servicio. Personalmente, ¿qué interés tiene respecto al desarrollo que se puede realizar ahí? Porque se había hablado que es un lugar que tiene una gran importancia y que puede generar justamente un muy buen punto a nivel portuario. Digo, con la Intendente Acosa estuvimos trabajando, y en primera instancia es un proyecto que nos entusiasma. En la medida que definamos y que le demos lo que hay definitivo, que para eso están trabajando los técnicos, lo vamos a anunciar juntos, porque no se trata de que esto, no es una obra de gobierno nacional, esto es una obra de Estado uruguayo, departamental y nacional, que a todo nos involucra, porque es la posibilidad de generar un puerto de pasajeros, de turismo, fuera del puerto comercial, que es lo que sí nos preocupa, porque nos parece inadecuado de que con el desarrollo del puerto comercial, como está creciendo, tengamos allí una interacción con turistas que se hace peligroso, y nadie lo puede desconocer. ¿Qué tipo de barco podrían justamente atracar ahí en ese sur? Los barcos que irían allí serían los barcos de turismo, ¿verdad? De pasajeros, que tengo entendido que hay algunos empresarios, como en el caso de López Mena, que tiene un barco de mayor porte, que eso lleva a que también esté contemplado, ¿verdad? O sea, estamos contemplando todo. Ahora, se dice que Corporación América se habría retirado del proyecto que presentaron junto con Berkes para lo que es el dique Magua. ¿Esto es así? ¿Tienen noticias del gobierno con respecto a eso? No, nosotros lo que sabemos es que el proyecto podía contemplar la inversión en la infraestructura, que era la inicial, luego se avanzó en la posibilidad de incorporar cruceros, ¿se acuerdan que yo hablé? Que era una segunda etapa, digo, si adelantamos eso, ¿cómo se puede hacer? Y ahí fue donde se incorporó la posibilidad de concesionar la terminal. Hoy estamos focalizados en la obra de infraestructura, y si hubiese una ampliación de la concesión, podrá ser la empresa que usted mencionó, podrá ser otra, va a ser una licitación, no es que esté dirigida hacia nadie. Tiene que tener claramente las condiciones de ser un operador de terminal que brinde el mejor servicio para el turista, que es lo que buscamos. Están chocando los intereses del gobierno con los intereses del empresario López Mena, porque ahora López Mena de alguna manera quiere donar parte del dique Maguá para que sea algo lindo, un paisaje lindo, un paseo lindo, y donárselo a la intendencia. A ver, acá nadie choca con nadie. Acá el gobierno hace lo que tiene que hacer, y los empresarios harán lo que tengan que hacer. Nosotros tenemos que facilitarle a los empresarios de transporte de ferry que tengan un lugar donde atracar con seguridad y las condiciones adecuadas. Eso es nuestra responsabilidad. Cuando digo nuestra, es del gobierno nacional y del gobierno departamental. Con respecto a lo demás, si quiere hacer una donación, eso será un tema entre López Mena y la intendencia, que no cambia lo que es el puerto que estamos generando, que es necesario, que ya lo hemos dicho una y otra vez. Sobre los cruceros, López Mena dice que lo mejor es la ubicación actual que tiene en el puerto Montevideo. Bueno, López Mena podrá opinar sobre transporte de ferry, sobre dónde tienen que estar los cruceros, es el gobierno el que tiene que opinar. Así que me permito discrepar con esa posición, que me parece que está bien que aporte una idea como pueda aportar cualquiera de ustedes, pero es el gobierno el que toma la decisión y no López Mena.